¿Qué está pasando con el bloqueo en Chilpancingo? El conflicto empezó el sábado pasado, cuando unos grupos armados mataron a seis taxistas e incendiaron dos vehículos en la ciudad. Los manifestantes dicen que quieren que liberen a dos personas detenidas por delitos graves. Por eso, han retenido a 13 funcionarios públicos, entre ellos cinco de la Guardia Nacional, y han bloqueado varias avenidas con pancartas y vehículos. El presidente AMLO dijo que no va a usar la fuerza para resolver el problema y que su estrategia es el diálogo. Sin el uso de medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza. Nosotros no vamos a ser rehenes de nadie, y que no estén pensando también que somos represores. No se va a enfrentar, como lo dijo Rosa Isela, la violencia con la violencia. El mal no se puede enfrentar haciendo el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que los rehenes están bien y que se está negociando con el gobierno de Guerrero para liberarlos. Mientras tanto, los habitantes de Chilpancingo viven con miedo e incertidumbre por la violencia y el bloqueo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el presidente debería enfrentar el fuego con fuego, o que su estrategia es la correcta? Gracias.